Muy bien, estamos en el capítulo 18 de Primera de Samuel. La semana pasada estuvimos en los primeros cuatro versículos y vimos la amistad que se entabló entre David y el hijo de Saúl, Jonatán. Y vimos esa amistad tan estrecha que tuvieron ellos. Se nos dice ahí que se amaban como se amaban a sí mismos, ¿verdad? Y se nos dice que era una amistad que era más cercana que hermanos casi. Y vamos a ver cómo Jonatán y David hicieron un pacto que de hecho los dos… ¿Qué pasó? ¿Por qué apagaron la luz de acá de atrás? Ok. Yo creí que ya habíamos quedado. Me cambian todo de repente. Ok. Entonces vimos la amistad que tenían ellos. Hoy vamos a ver la amistad que se entabló también entre Saúl y David. Y digo amistad, pero lo digo así como en chiste, porque vamos a ver qué fue todo menos amistad. Y aunque comenzó bien, terminó muy mal. Noten ahí en Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18, en el versículo 5. Nos dice ahí, David iba donde quiera, noten que dice ahí, a donde quiera que Saúl lo enviaba. Y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército. Y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Noten por favor ahí la actitud de David. Noten por favor ahí el corazón de David. Podemos ver que David tenía verdaderamente un corazón de siervo. Él estaba bajo las órdenes del rey. Y cuando el rey lo enviaba a algún lugar, David estaba siempre dispuesto a ir a donde quiera que el rey lo enviaba. Sabía someterse. Era un hombre bajo autoridad. Y sabía que la autoridad que tenía sobre él era puesta sobre él por Dios. Y estaba dispuesto a someterse a él. Y lo hizo aun cuando a veces esa autoridad que estaba sobre él se comportó injustamente con él. Entonces podemos ver aquí que David tenía un corazón de siervo. Lo que había que hacer, él lo hacía. Lugar a donde estuviera que ir, él iba. No ponía ningún pretexto. No decía que no podía. No decía haber. No, estaba dispuesto a ir a donde fuera enviado. Y estaba dispuesto a hacer lo que se le encargara hacer. Luego se nos dice también que había mostrado, ¿qué? Inteligencia. Había mostrado mucha inteligencia. Tanta inteligencia había mostrado que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército. Saúl ya tenía jefes del ejército. Saúl ya tenía generales. Saúl ya tenía sus jefes dentro de su administración, por así decirlo. Llega David que es un joven, bastante joven e inexperto, pero porque muestra estas habilidades, porque muestra estos dones, inmediatamente es ascendido sobre los jefes del ejército. Y luego noten que dice en la última parte del versículo 5, y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Entonces los mismos siervos de Saúl lo respetaban. El pueblo estaba dispuesto a respetarlo, aun cuando estaba tan joven, aun cuando parecía ser tan inexperto. Entonces podemos ver aquí que David tenía de nuevo un corazón de siervo. Tenía inteligencia. Sus dichos, sus hechos comprobaban que era una persona inteligente. A pesar de que era, ¿qué era David? Un simple pastor de ovejas. Un simple pastor de ovejas. La familia lo tenía allá rezagado cuidando a las ovejas. Cuando Samuel fue a buscar al próximo rey de Israel, trajeron a todos sus hermanos menos a él. Y cuando Samuel se dio cuenta que Dios no había confirmado a ninguno de sus hermanos como el rey, inmediatamente dedujo que había alguien más entre esa familia que iba a ser el rey. Y es entonces cuando mandan traer a David. Era un simple pastor de ovejas. Y saben lo que nos habla esto es que Dios puede usar a simples pastores de ovejas. Dios puede usar a gente joven. Dios puede usar a gente inexperta. Dios puede usar a gente que otras personas quizás no crean. Que tienen la habilidad para hacer a veces las grandes hazañas que Dios los ha llamado a hacer. A menudo vemos a la gente y la vemos inexperta, joven, débil. Vemos sus fallas. Y pensamos que no deberían estar en donde están o no deberían hacer lo que están haciendo. Que Dios podría haber escogido a alguien diferente para hacerlo. Pero recuerden que Dios no ve con nuestros ojos. Dios ve con sus propios ojos. Y Dios ve no lo que somos sino lo que podemos ser si nos entregamos completamente a Él. Y hacemos, decidimos que vamos a hacer su voluntad. Porque Dios no escoge personas de sangre azul. Dios no escoge personas que digamos tienen títulos o tienen mucha educación. Y cuando uso la palabra educación en español, como que me cuatrapé un poco. Porque cuando se habla de educación en español, la educación tiene que ver con el comportamiento de la persona, con cómo se desenvuelve en la sociedad, etc. Pero la educación en realidad tiene que ver con el conocimiento que se adquiere por medio de la escuela, por medio de la universidad. Eso es lo que es la educación en realidad. Los buenos modales y todo eso no los podemos, en español las llamamos que es buena educación, ¿verdad? Decimos, ese niño está muy bien educado, etc. Pero no es ese tipo de educación de la que hablamos, de la que estamos hablando aquí. Pero estamos hablando de gente educada que tiene el título quizás, que tiene la escuela, que tiene el conocimiento para llevar a cabo algo. Mi nana tenía un dicho, que más hace el que quiere que el que puede. Más hace el que quiere que el que puede. Y aquí creo que tenemos, vamos a ver un ejemplo de alguien que no debería de poder, pero que porque quiere llega a hacer grandes cosas. Y eso también debemos de aprender nosotros dentro de la economía de Dios. Que no tenemos que ser lo más grande, que no tenemos que ser lo mejor ante nuestros ojos, ante los ojos de nadie. Simplemente tenemos que estar dispuestos a entregarnos a las manos de Dios. Y Él nos puede usar de grandes maneras. ¿Se acuerdan lo que Pablo les escribió a los corintios? ¿Ya aprendimos la compu? Todavía no. Ahí va, ahí va, ¿se fijan? Ahí va. Ok. Van a tener que buscar en sus Biblias si lo quieren leer. Y si no, yo lo voy a leer aquí. Primera de Corintios 1, versículos 26 al 31. Pablo les dice a los corintios, consideren hermanos su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Saúl tenía todo. Tenía las características, era alto, era fuerte, era bien parecido. Tenía todo lo necesario. Pero, ¿quién fue el que mató a Goliat? David. Saúl hubiera podido tener el reino por el resto de su vida y luego su descendencia iba a estar sobre el trono de Israel. Pero por su desobediencia, ¿qué sucedió? Le fue arrebatado. ¿Y le fue dado a quién? A David. Entonces, tenemos al que podía, tenemos al que tiene todos los atributos para poder, pero luego tenemos a alguien que pudiéramos considerar menos que él, pero que era lo que tenía, un corazón que quería. Entonces, más hace el que quiere que el que puede. Y cuando ponemos pretextos para no hacer lo que Dios nos llama a hacer, entonces no es que nosotros no nos creamos lo suficientemente habilidosos para hacerlo o que no tengamos los dones para hacerlo. Estamos diciendo que Dios no puede darnos la habilidad para hacerlo. Estamos dudando de Dios. Si Dios nos llama a hacer algo, ¿quién somos nosotros para dudar si lo podemos hacer o no? Debemos de confiadamente ir y hacerlo. ¿No es cierto? Sí. Y esto nos debe enseñar que cuando Dios nos llama para hacer algo para Él, no tenemos que ser los más calificados o los mejor dotados, etc. Simplemente tenemos que ser audaces, valientes y confiar en que si Dios nos está llamando a hacer algo, Él nos va a capacitar para hacer lo que nos está llamando a hacer. Y si creemos que ese es el caso, entonces no importa que se nos ponga adelante, no importa a dónde se nos vaya, como David vamos a ir, a dónde se nos envíe, perdón, como David vamos a ir y como David lo vamos a hacer. Así es que diría yo, ¿cuántos Davides tenemos aquí hoy? ¿Verdad? Es una pregunta válida. ¿Cuántos Davides tenemos aquí hoy? Dispuestos a ir, dispuestos a hacer, dispuestos a someternos a la autoridad que está sobre nosotros, en este caso Cristo, y hacer lo que Él nos está mandando hacer. Ahora, vamos a ver que al principio de la relación entre Saúl y David, Saúl mostró bastante sabiduría en su comportamiento hacia David. ¿Sí? Sin duda podía ver que Dios estaba con él y lo promovió por encima de los jefes de sus ejércitos. Y cabe notar también que desde el principio, tanto los generales de Saúl como el pueblo, aceptaron a David como alguien digno de su admiración. ¿Se acuerdan de otro personaje de la Biblia que tenía estas mismas características de David? ¿Quién? ¿Alguien? José. José, el del saco de muchos colores, ¿se acuerdan? Tenía las mismas características. Esto fue lo que sucedió. ¿Se acuerdan cuando el faraón tuvo aquel sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas placas? Cuando José interpretó ese sueño y les dijo que eran siete años de abundancia y luego siete años de carencia. ¿Se acuerdan? El faraón se impresionó. El faraón se impresionó por lo que José había podido hacer y cómo le había podido interpretar el sueño. Sí, cuando le interpreta el sueño a faraón, en Génesis 41, los versículos 37 y 40, dice, esto le pareció bien a faraón y a sus siervos. A faraón y a sus siervos. Y el faraón les dijo a sus siervos, ¿podemos encontrar a otro hombre como este en quién esté el Espíritu de Dios? A José le dijo, puesto que Dios te ha hecho sobre todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. Bien, faraón reconoció quién era José. Faraón reconoció las habilidades que Dios le había dado. ¿Y qué hace? Inmediatamente lo asciende al lugar en donde tenía que estar. ¿Y faraón qué hace? Él se sienta a descansar. ¿No es cierto? Le deja toda la responsabilidad a José. Así como en este tiempo, Saúl le deja toda la responsabilidad a David. Y estas mismas características que mostraron José y David, ¿quién más las mostró? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué me hace pensar esto? Estos dos hombres, José y David, eran simples y sencillos, ¿qué? Seres humanos. Y pudieron manifestar estas características que también Jesucristo manifestó. ¿Y saben qué me dice eso a mí? Que así como ellos eran simples seres humanos y manifestaron esas características, yo como ser humano, como simple y sencillo ser humano, puedo también buscar manifestar esas características. Porque mucha gente a veces pensamos, no es que José, qué bárbaro. José era un hombre común y corriente. Es más, cuando estaba joven era medio orgulloso, ¿verdad? Le gustaba burlarse de sus hermanos, le gustaba decirles sus sueños y hablarles de lo que había soñado porque tenía algún conocimiento de lo que estaba presentando. ¿David no fue perfecto? ¿David fue perfecto? No, vemos que no fue perfecto. Más adelante vamos a ver cómo cometió adulterio, asesinó a orillas. Eran hombres imperfectos. Pero sin embargo manifestaron esos atributos, manifestaron esas características de Jesús. Y si ellos lo pudieron hacer, ¿saben qué? Ustedes y yo también lo podemos hacer. Y debemos buscar hacerlo. Debemos buscar hacerlo. Porque eso era lo que Jesucristo manifestaba y eso es lo que nosotros tenemos que manifestar también. Ahora vamos a ver cómo finalmente, ¿sí? Saúl no fue tan sabio como lo fue Faraón. Porque Saúl, en lugar de sentarse en el trono y dejar que David usara sus talentos para sacar el reino adelante, se pone a pelear contra él. ¿Faraón qué hizo? Faraón se sentó en su trono y le dijo, José, tú arráncate. ¿Saben qué? Esto también nos debe hablar a nosotros. De cuando tenemos a alguien que trabaja con nosotros o trabaja bajo nosotros, ¿sí? Que vemos que tiene talento, que vemos que tiene habilidad, que vemos que tiene inteligencia, que vemos que Dios le ha dado la habilidad para supervisar, para ser gerente, para manejar, etc. En lugar de tener celos y querer no dejarlo que avance o no dejarla que tome las riendas, debemos decir, ¿sabes qué? Dios te envió a mi oficina, Dios te envió a mi trabajo, Dios te envió a mi compañía y porque veo que hay en ti esta habilidad para hacer y este deseo de servir y esta inteligencia para llevar a cabo, ¿sabes qué? Te voy a dejar que tú lo hagas. Qué chulada, ¿no es cierto? Tener un trabajador así, ser un trabajador así, que podamos decirle, tú hazlo y yo voy a descansar, yo simplemente te voy a dar tu dirección de vez en cuando, te voy a decir lo que hagas, pero tú hazlo. Sí, debemos de tener ese corazón, debemos de tener ese corazón, de poder dejar responsabilidad a las personas que vemos que tienen la habilidad, el carácter y el deseo de hacerlo. Noten en el versículo 6 de 1 Samuel 18, después de que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales, pero en sus cantos y danzas decían, Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de diez mil. En la Reina Valera 60 dice, Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Saúl mató a miles, pero David a diez miles. Ahora imagínense cuántas batallas ha devenido David después de matar a Goliat, que para este entonces ya no solamente se le atribuían miles de guerreros que habían muerto a pelear contra él, sino decenas de millares de guerreros. David fue alguien que ascendió rápidamente, David fue alguien que hizo y que con un valor tremendo para ir a hacer lo que se le mandaba a hacer. Versículo 8 sigue diciendo, cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado diez veces más soldados que a él. así que dijo, ahora solo falta que David se quede con mi reino. Desde ese día le empezó a tener mala voluntad. Como que Saúl sintió algo, ¿no es cierto? Como que Saúl algo, algo se dio cuenta ahí de que el reino le iba, ya Samuel le había dicho que el reino le iba a ser quitado, le había dicho que el reino le iba a ser arrebatado de la mano y cuando miró la popularidad de David entre el pueblo de Israel inmediatamente pensó, no más falta que este venga y me quite el reino. Noten que ahí en el versículo nueve de nuevo dice, desde ese día le empezó a tener mala voluntad, le empezó a tener mala voluntad. Ahora, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Porque tenemos que entender qué quiere decir aquí la Biblia en mi versión Reina Valera 60, perdón, Reina Valera Contemporánea, que Saúl tuviera mala voluntad para con David. Voluntad quiere decir esto, la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. En otras palabras, yo tengo la habilidad para decidir cómo me voy a comportar. Yo tengo la habilidad para decidir en qué orden voy a hacer las cosas, cómo voy a hacer las cosas. Nuestra voluntad nos da la habilidad para hacer estas cosas, pero también quiere decir la intención, ánimo o resolución de hacer algo. Y cuando dice que le tuvo mala voluntad, está queriendo decir que él conscientemente y ordenadamente iba a usar su conducta para con intención y con todo ánimo resolver que David tenía que morir. David tenía que morir. Era su voluntad, era lo que él quería, era lo que él decidió que tenía que suceder. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos con nuestra voluntad, porque muchas de las cosas que hacemos las hacemos precisamente porque son nuestra voluntad. Las hacemos porque eso es lo que queremos hacer. Las hacemos porque lo hemos pensado, hemos tomado medidas, por así decirlo, hemos visto lo que pudiera resultar de lo que vamos a hacer y decidimos hacerlo. Todos tenemos nuestra propia voluntad, todos tenemos el libre albedrío, la habilidad para decidir lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, cuando hacemos algo que ya decidimos de antemano que vamos a hacer y lo hacemos con premeditación, alevosía y ventaja, cuando las consecuencias de lo que hicimos vienen, ¿a quién le podemos echar la culpa? Solamente a nosotros mismos, solamente a nosotros mismos, porque hicimos lo que hicimos por nuestra propia voluntad, nadie nos obligó a hacerlo. Ahora, le podemos echar la culpa al diablo, ¿verdad? Y muchas veces el diablo me hizo hacerlo, ¿verdad? El diablo fue el que no, la verdad es que lo pensamos, ¿sí? La verdad es que lo meditamos, medimos lo que pudiera pasar o no y luego decidimos que eso es lo que íbamos a hacer. ¿Y saben que debemos ser responsables con lo que decidimos hacer? Si es por nuestra propia voluntad y es por lo que decidimos hacer nosotros, hey, yo soy el responsable, yo soy la responsable y voy simplemente a recibir las consecuencias, voy a pedir perdón a Dios, voy a pedir perdón a quien sea y las consecuencias las voy a tener que sufrir porque fue mi voluntad. Entonces, él decidió que ordenaría su conducta de tal manera que sus intenciones, ánimos y resoluciones iban a ser el causarle mal a David. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos y hermanas, cuando en nuestro corazón llegan esos sentimientos de buscar hacerle daño a alguien porque le tenemos envidia, porque nos cae mal, porque él o ella o ellos tienen mayores dones que nosotros o mayores habilidades o más cosas que nosotros o mejores cosas que nosotros. Y empezamos a tener amargura en nuestro corazón porque lo que ellos tienen, yo debería tenerlo. Lo que ellos están disfrutando, yo debería disfrutarlo. Porque a ellos nunca les pasa nada y a mí siempre me pasa todo lo malo. Cosas y pensamientos así nos llevan a tener mala voluntad hacia las otras personas y nunca debe de suceder eso. Como cristianos nunca debemos tener ese tipo de resentimientos. En el Salmo 37 los versículos 32 al 34 dice el impío acecha al justo con la intención de matarlo pero el Señor no lo pondrá en sus manos ni dejará que en el juicio lo condenen. Tú espera en el Señor y sigues su camino y Él te exaltará y heredarás la tierra y cuando los pecadores sean destruidos tú estarás ahí para verlo. Tú estarás ahí para verlo. Lo único que tenemos que hacer es ser pacientes. Dejar las cosas que debemos dejar a Dios a Él para que Él se encargue de ellas y nosotros no poner nuestras manos en donde no debemos tenerlas y no usar nuestra voluntad para lastimar a otros. Noten el versículo 10 de 1 Samuel 18 al día siguiente el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl y ya hablamos acerca de esto si no estuvieron durante ese estudio lo pueden ver en YouTube para que vean lo que dijimos acerca de esta situación la segunda parte del versículo 10 dice y este andaba como loco por toda la casa y mientras David tocaba el arpa como todos los días Saúl andaba con una lanza en la mano. Imagínense esta escena está David en la alcoba de Saúl tocando el arpa ¿verdad? Tocando el arpa música suave para tratar de calmarlo y mientras tanto Saúl andaba de un lado para otro como león enjaulado con una lanza en la mano con una lanza en la mano imagínense esta escena ¿ok? David está ahí todo tranquilo David está ahí para servirlo David está ahí para ayudarle a que se calme su espíritu a que haya paz en su corazón y Saúl anda de un lado para otro con la lanza en la mano con la lanza en la mano ¿alguna vez les ha pasado algo que los tiene así con el espíritu inquieto con el espíritu lleno de ansiedad lleno de de desesperación y no más de un lado para otro de un lado para otro y no me hablen no me toquen no no se me acerquen se me acerquen porque ah puedo estallar no es no es manera de vivir ¿no creen ustedes? por eso debemos de clamar al Señor en esos momentos y pedirle que su espíritu venga a nuestro espíritu y nos calme que Él sea el que nos calme caer de rodillas en oración delante de Él y decir Señor Tú toma el control de mi corazón ahorita Tú toma el control de mi vida ahorita Tú toma el control de mis sentimientos ahorita y calma mi corazón calma mi ansiedad luego noten lo que pasa en el versículo 11 de pronto Saúl arrojó la lanza contra David esperando dejarlo clavado contra la pared pero David lo esquivó dos veces Saúl ya vivía temeroso porque era claro que el Señor ayudaba a David y se había apartado de Saúl por eso Saúl también se apartó de David y lo puso al mando de mil soldados lo que permitió a David entrar y salir libremente de la ciudad versículo 14 sin embargo actuaba con prudencia en todo lo que hacía y el Señor le ayudaba en todo y al ver Saúl que David se comportaba inteligentemente noten más temor tenía de él curioso ¿no? que David se portaba con inteligencia David se portaba con prudencia David no hacía nada para hacerle ningún daño a Saúl pero entre más serio entre más calmado era David Saúl como que se aceleraba más Saúl como que se le prestaba más como que más le molestaba la forma de ser de David ¿se acuerdan lo que les dice Pablo a los romanos cuando habla acerca de lo que debemos hacer con los que nos persiguen y con los que nos hacen daño etcétera ¿qué dice que debemos hacer con nuestros enemigos? si tiene hambre si tiene sed ¿verdad? si nos hacen el mal nosotros ¿qué hacemos? el bien ¿para qué? para echar asco sobre su cabeza dice ¿verdad? no hay nada que haga que nuestros enemigos se retuerzan más digo si quieren hacer retorcerse a sus enemigos ok este es un consejo quieren hacer que los enemigos se retuerzan de coraje no importa que les hagan ellos a ustedes ustedes háganles el bien a ellos ustedes busquen bendecirlos ustedes busquen estar ahí para ayudarles ustedes busquen estar ahí para hacerles el bien aun cuando ellos les hagan mal y no lo van a entender así como Saúl aquí ahora cuídense de las lanzas también ¿verdad? porque es posible que vuele un par de lanzas también hacia donde usted está estés a las vivas pero haga el bien no sea vencido por el mal dice Pablo sino que venzamos al mal ¿cómo? con el bien ¿verdad? esa debe ser nuestra reacción esa debe ser nuestra manera de operar ¿sí? esa debe ser nuestra manera de hacer las cosas y saben que de nuevo esto que estamos viendo aquí es un gran ejemplo para nosotros como cristianos porque pase lo que esté pasando a nuestro alrededor debemos siempre buscar conducirnos de tal manera que reflejemos que estamos del lado de Dios y Él se encarga de dar a saber al mundo que lo que pasa es que Él está a nuestro lado ¿sí? debemos de nosotros manifestar que estamos del lado de Dios y pase lo que pase Él se va a encargar de demostrar a la gente que está de nuestro lado no debemos nos andar al cabo que Dios está de mi lado y un día te va a partir un rayo no, dejen que Dios sea el que habla dejen que Dios sea el que haga las cosas que necesita hacer para que la gente sepa que Él está de nuestro lado ¿sí? porque Él es el que nos debe de exaltar y Él es el que debe de ponernos en los lugares que Él quiere que estemos para dar testimonio de Él ¿sí? en Filipenses capítulo 1 en los versículos 27 y 28 dice sólo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio sin que en nada los intimiden los que se oponen para ellos ciertamente es indicio de perdición pero para ustedes lo es de salvación y esto de parte de Dios nos portamos simplemente como cristianos donde quiera que vamos simplemente somos cristianos simplemente hacemos lo que la palabra de Dios nos dice no debe ser un esfuerzo para nosotros porque ese debe ser nuestra naturaleza es lo que la nueva vida en Cristo nos da como hemos estudiado en el libro de Efesios debe ser nuestra manera de vivir es nuestro estilo de vivir ¿no es cierto? entonces si ese es el caso van a saber en Santiago capítulo 3 los versículos 13 al 18 noten lo que dice dice quien de ustedes es sabio y entendido demuéstrenlo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría pero si ustedes abrigan en su corazón amargura envidia y rivalidad no tienen de que presumir y están falseando la verdad esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto sino que es terrenal estrictamente humana y diabólica pues donde hay envidias y rivalidades ahí hay confusión y toda clase de mal pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica amable benigna llena de compasión y de buenos frutos ecuánime y genuina y el fruto de la justicia se siembra como en paz para los que trabajan por la paz no tenemos que acelerarnos si tenemos que calmadamente calmadamente y con el poder del Espíritu de Dios simplemente así como David no ser como no ser como Saúl si sino ser como David versículo 16 sigue diciendo todos en Israel y en Judá amaban a David porque él los dirigía en sus campañas militares noten David no se quedaba en su tienda así como lo había hecho Saúl ¿se acuerdan? Saúl se había quedado en su tienda esperando que alguien se levantara para ir a pelear contra Goliat David no era ese tipo de líder David iba delante de sus soldados estaba en el campo de la batalla con ellos no los enviaba si sino que iba con ellos a pelear líderes en nuestra iglesia en nuestra casa en nuestro trabajo ese es el ejemplo que debemos de dar aunque tengamos la habilidad para mandar y decirle aquel ve y decirle aquel haz tenemos que tener también la humildad para ir y estar con ellos en la lucha en la batalla y ayudarles cuando necesiten nuestra ayuda dirigirlos cuando necesiten nuestra dirección y enseñarles cuando necesiten que alguien les enseñe versículo 17 sigue diciendo un día Saúl llamó a David y le dijo voy a darte por esposa Merab mi hija mayor con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del señor y es que Saúl pensaba si él muere no seré yo quien lo mate sino los filisteos no te quería matar a David pero no quería ser el malo no quería ser el malo de la película verdad pero si estaba dispuesto a poner a David en peligro para que lo mataran otros en otras palabras todo lo que hacía todos sus esfuerzos todo su tiempo destinado a qué a buscar una manera de matar a David cuánto odio cuánta cuánta envidia sí quería matar a David pero prefería que otros lo mataran y no tuviera que ser él es como los fariseos con Jesús los fariseos que querían que Jesús muriera pero no querían ser ellos los que los mataran verdad porque le tenían miedo al pueblo porque el pueblo lo tenía por profeta Juan 8 44 leemos esto Juan 8 44 ustedes son de su padre el diablo Jesús hablándole a los fariseos y quieren cumplir con los deseos de su padre quien desde el principio ha sido un homicida no se mantienen la verdad porque no hay verdad en él cuando habla habla mentira habla de lo que le es propio porque es mentiroso y padre de mentira si los judíos los fariseos querían matar a Jesús pero no querían ser ellos por eso fueron y lo acusaron ante el César por eso fueron y lo acusaron ante Pilato para no ser ellos los que lo mataran versículo 18 sigue diciendo David les respondió pero quien soy yo que valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea el yerno de su majestad noten ahí que vemos de parte de David vemos humildad vemos humildad era lo que Saúl había prometido para el que matara a Goliat sin embargo Saúl todavía no le había dado a David todo lo que había prometido y David pudo haber dicho pues esto fue lo que prometiste para el que matara a Goliat todavía no me lo has dado así es que que esperas verdad pero no fue así él no se sentía digno él no se sentía era una persona humilde a pesar de su inteligencia a pesar de su valor a pesar de su audacia a pesar de que todo mundo lo respetaba a pesar de que hacían alarde de que él había matado sus diez miles de todas maneras que vemos en David un corazón humilde un corazón humilde proverbios 24 4 nos dice el Señor recompensa a los que temen a los que le temen perdón con riquezas honra y vida ¿cuál es la condición? si son humildes si son humildes sí porque sabe que las riquezas la honra todo eso no los va a cambiar su corazón no va a ser los que se sientan el papá de los pollitos en Isaías 57 15 dice porque así ha dicho el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo yo habito en las alturas en santidad pero también doy vida a los de espíritu que humilde y quebrantado y a los quebrantados de corazón a los de espíritu humilde y quebrantado y a los quebrantados de corazón la humildad es algo muy preciado por Dios la humildad es algo que Dios vino a manifestar en su hijo Jesucristo nuestro Dios es un Dios de humildad si eso fue lo que Jesucristo vino a mostrarnos fue siervo de siervos si se humilló a sí mismo vino en condición de hombre siendo Dios y así estando en condición de hombre murió por nosotros en Miqueas 6 8 profeta Miqueas dice hombre el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti y que no es otra cosa que hacer justicia amar la misericordia y que humillarte ante tu Dios ¿quieren saber lo que quiere Dios de nosotros? eso es que hagamos justicia ¿podemos hacer justicia por nosotros mismos? no lo necesitamos a Él Él es nuestra justicia y Él antes de hacer justicia fue misericordioso y lleno de gracia para nosotros pero no solamente que hagamos justicia sino que amemos la misericordia misericordia quiere y no sacrificio a veces estamos muy dispuestos a dar sacrificios ¿verdad? pero no estamos tan dispuestos a dar misericordia a nuestros enemigos no estamos tan dispuestos a dar misericordia a los que nos ofenden y que más humillarte ante tu Dios eso es lo que Dios quiere de nosotros y por último mientras el grupo de alabanza pasa al frente para dirigirnos en un par de cantos más en primera de Pedro primera de Pedro en el capítulo 5 los versículos 5 y 6 dice también ustedes los jóvenes muestren respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto revístanse de que dice ahí de humildad porque Dios resiste a los soberbios pero se muestra favorable a quienes a los humildes si somos soberbios entonces si somos altaneros si nos creemos demasiado si creemos ya todos lo sabemos y que nadie nos puede enseñar si creemos que entonces Dios nos resiste si pero da gracia a los humildes versículo 6 de primera de Pedro sigue diciendo por lo tanto muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo muchos de nosotros hemos estado esperando que el Señor nos exalte si hemos estado siendo humillados por diferentes cosas en nuestra vida nos sentimos aplastados nos sentimos como que la carga el peso de la carga es demasiado y nos sentimos como que estamos planchados así como tortillas de harina en el comal por el peso de la carga ¿no es cierto? ¿saben qué? ahí es donde Dios nos quiere tener ahorita en esa posición de humildad en esa posición de necesidad de Él y cuando sea tiempo cuando Él determine que es el tiempo de nosotros saben que Él nos va a exaltar Él nos va a levantar y entre tanto que ese tiempo llega así como podemos ver aquí a David que pudo haberse levantado tenía todo de su parte tenía todo de su lado tenía a los generales tenía al ejército tenía al pueblo todo estaba de su parte podría haber ¿cómo se dice? usurpado el trono de Saúl y no lo hizo se esperó ¿y saben cuánto tiempo tuvo que esperarse para finalmente llegar al trono? 18 años 18 años de ser humillado de ser perseguido de ser afligido de ser acusado y lo aguantó todo pero cuando llegó su tiempo fue exaltado por Dios y fue puesto en el trono de Israel si debemos ser nosotros debemos tener ese mismo corazón ese mismo espíritu amén oremos